Interrumpimos este contacto porque se produce información de último minuto desde el Consejo Nacional Electoral. Nos unimos. Ya vamos a tener en la sala de prensa, ha convocado la segunda rueda de prensa, exactamente las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Recuerden que la pasada semana fueron designados por la Asamblea Nacional y ahora mismo están convocando para dar noticia de interés a nivel nacional. Veamos. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. Ven ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión cómo ingresa la nueva junta directiva del máximo órgano electoral, quien es presidida precisamente por Pedro Calzadilla. Vamos a escuchar de inmediato la información que se genera desde el Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes. El Consejo Nacional Electoral le da la más cordial bienvenida. Seguidamente, palabras a cargo del ciudadano Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, buenas tardes. Con su permiso voy a suprimir el top a tapabocas mientras hago la declaración. Bueno, antes que nada agradecerle a todos y a todas, compañeros y compañeras de la prensa que se encuentran presentes por asistir, como siempre, puntualmente a estas convocatorias. Vamos hoy a dar la información referida a las decisiones tomadas hoy por el directorio del Consejo Nacional Electoral, órgano del Poder Electoral del Estado venezolano. Bueno, quiero saludar entonces aquí la presencia de todo el cuerpo de rectores y rectoras que integran este consejo. Y paso a leer para tener precisión en estos anuncios importantes que estamos seguros que el país aguarda con interés algunas decisiones tomadas en el día de hoy. En el día de hoy, la rectora y los rectores integrantes del Consejo Nacional Electoral nos hemos reunido en sesión extraordinaria para iniciar las actividades destinadas a avanzar en el próximo proceso electoral. En este sentido, queremos informarle al país las decisiones que hemos adoptado. Primero, quisiéramos anunciarle al país que una vez conocida su viabilidad técnica, hemos acordado la realización de elecciones conjuntas, regionales y municipales. De esta manera, se elegirán en la misma fecha gobernadores, alcaldes, legisladores, a los consejos legislativos y también los concejales. Asimismo, hemos tomado algunas decisiones para contribuir al establecimiento de condiciones en este próximo evento electoral. Primero, la realización de una auditoría amplia al registro electoral. Segundo, la realización de una auditoría amplia al sistema automatizado de votación, incluyendo al sistema de autenticación biométrica. Tercero, hemos acordado abrir una jornada especial de inscripción y actualización de datos en el registro electoral. Para la garantía, para dar la mayor participación de las organizaciones con fines políticos y todos los actores políticos, hemos aprobado lo siguiente. Primero, agilizar los procesos de inscripción y renovación de nóminas de estas organizaciones con fines políticos. Dos, revisar el estado de las inhabilitaciones, entendiendo que estas decisiones, que las decisiones definitivas sobre estos asuntos requieren y corresponden la anuencia de otras instancias del Estado venezolano. Tres, garantizar el más amplio programa de veeduría internacional, por lo que una vez convocado este proceso electoral, cursaremos las invitaciones a fin de garantizar la mayor presencia posible. Hemos acordado también en este directorio, declararnos en sesión permanente. El Consejo Nacional Electoral entra en sesión permanente, dadas las exigencias y los exigentes desafíos que tenemos para desplegar a lo largo del presente año el cronograma electoral que nos lleve con bien a los próximos comicios. En los próximos días, y ya con esto concluyo, el Consejo Nacional Electoral estará anunciando la nueva fecha en la que el pueblo venezolano acudirá nuevamente a ejercer su derecho al sufragio y su soberanía. Esto hemos acordado también dentro de las decisiones de este día, además solicitarle a la Junta Nacional Electoral que nos presente una propuesta de cronograma electoral, que incluye por supuesto la fecha del día propuesto para las elecciones, decisiones que en los próximos días este Consejo estará tomando y por supuesto, como será siempre una norma, estaremos anunciándole al país con la mayor pertinencia, veracidad y transparencia todas las informaciones que deriven del trabajo que desempeñamos. A nombre de este cuerpo, quiero darle las gracias por su presencia, quiero saludar al país y ratificarle nuestro compromiso con nuestro pueblo, con el respeto a la constitución y las leyes y con nuestra democracia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social... Bien, acabamos de escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, pues el día de hoy han anunciado la realización de elecciones conjuntas, elecciones regionales, elecciones municipales y elecciones de consejos legislativos. Ha dicho la máxima autoridad del órgano electoral, que además realizará una auditoría amplia al sistema electoral y al sistema de votación, incluyendo también el sistema biométrico. Además ha dicho que han acordado abrir una jornada de inscripción y actualización de datos para las organizaciones con fines políticos y se ha aprobado agilizar los procesos de inscripción y actualización de las nóminas. Asimismo, han dicho que van a revisar el estado de las inhabilitaciones. Además, se va a garantizar un amplio programa de veeduría internacional. Asimismo, ha dicho que han ordenado a la Junta Nacional Electoral que presente un cronograma con las posibles fechas para la realización de estas mega elecciones que se tiene previsto, se realice este año en nuestro país. Además, habrá una amplia veeduría internacional. Han mencionado las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ya tienen todo previsto, se han declarado en sesión permanente para garantizar el desarrollo de las próximas elecciones y que el pueblo venezolano pueda participar en cada una de las fechas que sean anunciadas en los próximos días para el cronograma electoral y puedan realizarse las tres elecciones que han anunciado el día de hoy. Elecciones regionales, elecciones municipales y elecciones de consejos legislativos. Por supuesto, nosotros vamos a continuar en la sede del Consejo Nacional Electoral y en próximas emisiones o cuando se pronuncie las autoridades del CNE estaremos anunciando más información.